Sí, quedan nada más legisladores electos. Uninominales, que les llaman. Sí. Se está todavía analizando ese punto. Sí, se está viendo eso, pero de que va a haber una disminución, sin duda. Y lo mismo en el caso del presupuesto. A los partidos políticos. A los partidos y en el funcionamiento del índice. Del órgano electoral. Sí. Presidente, ¿puedo? Cuesta mucho, es el organismo electoral más caro del mundo y además sin confianza. Necesitamos… ¿Se estaría considerando, por ejemplo, el voto de los mexicanos? Está establecido un órgano que realmente haga valer la democracia en el país, que es fundamental. No regresar a los tiempos del fraude electoral. Imagínense lo que le costó a México el fraude del 2006, la imposición de Felipe Calderón. Para legitimarse después de que se robaron la elección declara la guerra al narcotráfico y se desata la violencia. Todo eso se pudo haber evitado y también no se hubiese deteriorado tanto el país, no hubiesen vendido tanto, entregado bienes, recursos naturales. Entonces, el fraude hace muchísimo daño.